¿Sabías que estás bajo el control del condicionamiento operante prácticamente todos los días? ¿Que hay empresas, marcas, amigos e incluso familia que pueden estar modificando tu comportamiento con este tipo de aprendizaje? Pues al acabar el vídeo no serás al que manejar, sino que serás tú el que lo pueda hacer. Y además te diré por qué algunos psicólogos no llevan bata y por qué otros psicólogos... ¡Sí la llevan! ¿Qué es el condicionamiento operante y cómo funciona? El refuerzo y el castigo puede modificar el comportamiento de una persona. El condicionamiento operante, a veces llamado condicionamiento instrumental, es un método de aprendizaje donde utilizamos recompensas y castigos para hacer que se aprenda algo que queremos. Lo realmente importante del condicionamiento operante es que consigue realizar una asociación entre un comportamiento y una consecuencia de ese comportamiento. Veamos un ejemplo para que quede claro qué es el condicionamiento. En un experimento situamos una rata, una rata de laboratorio, en una caja y en esa caja hay un botón azul y un botón rojo. Si esa rata presiona el botón azul sale una pequeña bola de comida. Sin embargo, si esa rata presiona el botón rojo, a través del suelo sale una leve descarga eléctrica. Si dejamos este sistema en funcionamiento y tras favorecer que la rata vaya presionando esos dos botones, vamos a conseguir que esa pequeña rata aprenda a presionar el botón azul para conseguir comida y a no presionar el botón rojo. Pero el condicionamiento operante no es algo que ocurra tan solo en investigaciones científicas. Que ojo, si no has visto el vídeo de investigaciones científicas donde explico cómo se hacen las investigaciones científicas, o lo ves ahora o te lo dejo luego en los comentarios y te lo ves luego. Que tu curva de aprendizaje igual sube demasiado. Lo que decía es que el condicionamiento operante también se da en nuestra vida. El refuerzo y el castigo nos rodea en casi todos los días de nuestra vida. En el trabajo, en la escuela, con los amigos, en casa y muchas de esas veces ni siquiera nos damos cuenta. Vamos a ver primero más de cerca cómo se descubrió el condicionamiento operante, el impacto que tuvo en la psicología y cómo se usa para cambiar viejos comportamientos y enseñar otros nuevos. La historia del condicionamiento operante. El condicionamiento operante lo desarrolló el conductista Skinner. Sí, en los Simpsons le dan el mismo nombre al director de la escuela. ¿Casualidad? No. Por cierto, puede que escuches alguna vez referirse al condicionamiento también como el condicionamiento Skinneriano. Bueno, pues tenemos a Skinner. ¿Y qué es lo que piensa Skinner? Pues Skinner pensaba que no era realmente necesario examinar los pensamientos y las motivaciones intrínsecas para explicar la conducta. A él, el pensamiento interno de las personas y las motivaciones internas le daban prácticamente igual. Ese factor motivacional, ese pensamiento más profundo, se lo pasaba directamente por él. En su lugar, sugerió que deberíamos mirar solo las causas externas y observables del comportamiento humano. Bueno, que eso era lo que realmente importaba. Y como era lo que realmente importaba, pues se centró en el aprendizaje conductista. Durante la primera mitad del siglo XX, el conductismo ya se había convertido en una escuela importante dentro de la psicología. Acordaros que hay diferentes escuelas dentro de la psicología. Y sobre todo al principio, cada una defendía sus pilares por encima de la de los demás, de manera general. Bueno, pues las ideas de John B. Watson, un referente del conductismo, dominaron sobre todo en esta escuela conductista desde el principio. Watson se centró en los principios del condicionamiento clásico. Y sugirió algo así como, dame a cualquier persona y lo entrenaré para hacer lo que yo quiera. ¿Acaso Watson era un experto manipulador? ¿Utilizaba trucos mentales para conseguirlo? Bueno, realmente no, pero confiaba plenamente en esta escuela psicológica. Los primeros conductistas habían enfocado su interés en el aprendizaje por asociación. Sin embargo, Skinner estaba más interesado en las consecuencias de las acciones y cómo influenciaban en el comportamiento. Skinner utilizó el término operante para referirse a cualquier comportamiento que opera en el medio ambiente para generar consecuencias. En otras palabras, la teoría de Skinner explicaba cómo realizamos y el porqué de los comportamientos que hacemos todos los días. El trabajo de Skinner estaba fuertemente influenciado por el trabajo del psicólogo Edward Thorndike, quien había propuesto lo que él llamó la ley del efecto. De acuerdo con este principio, la ley del efecto sostiene que las acciones que son seguidas por resultados favorables tienen más probabilidades de repetirse, mientras que aquellas seguidas por resultados indeseables tienen menos probabilidades de repetirse. Es decir, que si consigo lo que yo quiero, haré más ese comportamiento que si no consigo lo que yo quiero. Esa es la ley del efecto. El condicionamiento operante se basa en una premisa bastante simple. Las acciones que son seguidas por un refuerzo se fortalecerán y es más probable que vuelvan a ocurrir en el futuro. Si cuentas una historia divertida en clase y todo el mundo se ríe, es más probable que vuelvas a encontrar otra historia divertida en el futuro. Y seguramente que poco a poco vayas desarrollando una cualidad para el humor. Si levantas la mano para hacer una pregunta al profesor y el profesor elogia tu comportamiento por haber sido educado y haber levantado la mano, es más probable que levantes la mano la próxima vez que tengas una pregunta o un comentario. Debido a que estos comportamientos fueron seguidos de un refuerzo positivo, risas o elogio del profesor, las acciones anteriores se favorecerán y por lo tanto aumentará la probabilidad de que vuelva a repetir. Por el contrario, las acciones que resultan en castigos o en consecuencias negativas se debilitarán y es menos probable que vuelvan a ocurrir en el futuro. Si cuentas la misma historia de antes en otra clase y nadie se ríe, es menos probable que vuelvas a repetir eso de contar esa historia graciosa a menos en esa clase. Si gritas una respuesta en tu clase y tu profesor te regaña, es menos probable que interrumpas la clase de nuevo. Tipos de comportamientos. Skinner distinguió entre dos tipos de comportamientos. Los comportamientos que ocurren de manera automática y reflexivamente, como por ejemplo tocar un radiador muy caliente y al tocar o retirarlo de manera automática, o sacudir la pierna cuando el médico te da golpecitos en la rodilla, lo que serían actos involuntarios. Estos comportamientos no tienes que aprenderlos, simplemente ocurren de manera automática e involuntaria. Por otro lado están los comportamientos operantes, los que hoy en día llamamos conscientes. Que por cierto, si quieres saber qué es la conciencia, o te lo dejo abajo en los comentarios si te lo ves al final. Los comportamientos operantes son aquellos comportamientos que están bajo nuestro control consciente. Algunos pueden ocurrir espontáneamente y otros a propósito, con una intención. Pero las consecuencias, según Skinner, de estas acciones harán que repitamos esos comportamientos o no en el futuro. Nuestras acciones sobre el medio ambiente y sus consecuencias son una parte importante del proceso de aprendizaje. Mientras que el condicionamiento clásico podía explicar los comportamientos, Skinner se dio cuenta de que no podía explicar una gran cantidad de aprendizaje. Y entonces fue cuando sugirió que el condicionamiento operante tenía que tener una importancia mayor. Donde puso a experimentar y a realizar esos estudios sobre el condicionamiento operante. Por ejemplo, Skinner inventó un dispositivo conocido como la cámara de condicionamiento operante. Al que hoy en día se conoce con más frecuencia como caja de Skinner. La cámara es esencialmente una caja donde solía meter un animal pequeño como una rata o una paloma. La caja también solía contener como una especie de barra o llave que el animal podría tocar o presionar para obtener una recompensa. Para poder rastrear esas respuestas, Skinner también desarrolló un dispositivo conocido como grabador acumulativo. Hay varios conceptos clave en el condicionamiento operante. El refuerzo es cualquier evento que fortalece o disminuye el comportamiento que le ha seguido. Hay dos tipos de refuerzos. Refuerzo positivo y refuerzo negativo. Vas a ver los tipos de refuerzos y castigos que existen en este otro vídeo cuando esté disponible. Acuérdate que también lo dejo en los comentarios. Pero sigue concentrado por ahora porque no quiero que pierdas el hilo. Acuérdate de que el refuerzo siempre hace que aumente la conducta. Pero también existen los castigos. El castigo es la presentación de un evento adverso o negativo que hace que haya una disminución del comportamiento anterior. Como he dicho antes, estará explicado en el vídeo de refuerzos y castigos. Y recuerda, en el castigo el comportamiento siempre disminuye. Estos refuerzos y castigos son muy buenos aliados, sobre todo para los padres, en los primeros años de los hijos. Y es una herramienta que debemos aprender a utilizar. Ten en cuenta que el refuerzo no es necesariamente un proceso sencillo. Y hay una serie de factores que pueden influir en la rapidez y la eficacia con la que aprendemos cosas nuevas. Skinner descubrió que el cuándo y con qué frecuencia se fortalecen esas conductas jugaban un papel muy importante en la velocidad y en la fuerza de adquisición de ese aprendizaje. No es lo mismo darle de manera inmediata ese trocito de comida a ese ratón que al cabo de un tiempo. En otras palabras, el tiempo y la frecuencia del refuerzo influyen en cómo se aprenden nuevos comportamientos y cómo se modifican los antiguos. Skinner identificó varios programas diferentes de refuerzo que impactan el proceso de condicionamiento operante. El refuerzo continuo, los refuerzos de tipo fijo, los programas de intervalo fijo... Si queremos hacer que alguien aprenda algo, debemos tener todos estos factores en cuenta. Hay muchísima discusión dentro del condicionamiento operante para saber cuál es el factor que influye más y con cuál se aprende mejor. A mí hay uno que me encanta. ¡Oh, que son de bonos! ¡Me encanta! Y ese es el reforzamiento intermitente. Si has estado atento, habrás aprendido qué es el condicionamiento operante, quién es el autor más importante y los diferentes programas de refuerzamiento que hay. Lo que puedes hacer la próxima vez con amigos o para probar ese condicionamiento sería que cuando veas una conducta de alguien que te gusta, que le des algún tipo de reforzamiento. Si, por ejemplo, tu pareja o un amigo o en casa hacen una comida que te gusta, ese día agradece esa comida. ¡Qué bien que está la comida! ¡Cómo me ha gustado! ¡Se te da genial hacerla! Así vas a conseguir que aumente la probabilidad de que te puedan hacer comidas que te gustan y empezarás a manipular ese comportamiento. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones que así te avisa YouTube si he subido vídeo. Y sobre todo, gracias por ver el vídeo. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Psiconautas! ¿Queréis saber por qué algunos psicólogos llevan batas y otros no llevan batas? Bueno, pues va en función de dónde se trabaja y va en función del gusto de cada psicólogo. Nadie nos obliga a llevar bata. De hecho, a mí la bata realmente no es algo que me guste. Creo que la bata está muy bien para ambientes hospitalarios, aunque algunas clínicas privadas también la utilicen. Pero como he dicho, es totalmente opcional. Tener en cuenta que cuando alguien lleva una bata parece más profesional. Parece que se dedican más a la salud. Es algo que se utiliza sobre todo para adquirir ese valor de profesional. Si os fijáis, muchas veces en los anuncios, en muchos productos de belleza o de cuidado o de limpieza, utilizan a alguien que sale con ese producto y lleva bata. Y seguramente no sea ningún profesional. Pero el hecho de darles esa bata hace que el producto tenga más rigor científico. Bueno, pues ese es el misterio de la bata.